Saludos, soy Berlovento y vamos con un vídeo rápido. En esta ocasión vamos a hacer ecualización sidechain. Normalmente cuando tenemos problemas con el bombo y el bajo siempre se habla de compresión sidechain, que está muy bien. Pero hay otra técnica que a mí me gusta utilizar mucho antes de la compresión sidechain, que es la ecualización sidechain. Tenemos aquí dos instrumentos que son el bombo y el bajo. Déjame que te quede cosa de aquí. Todo esto me lo quito para que no te moleste. Son dos instrumentos que están sonando a la vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a mandar la señal del kick a un ecualizador que tenemos puesto ya en el 808. Para activar la compresión sidechain, simplemente marcamos en este fazfilter esta opción de activar o desactivar sidechain. Vamos ahora a la pista del kick, envíos, seleccionamos, salidas, sidechains, la pista 002, 808, fazfilter y lo activamos. Vale. Y ahora aquí, en gris, podemos ver la señal del bajo, del 808 y en rojo la señal del kick. Como puedes ver, la zona más conflictiva es esta zona de por aquí, en torno a cuánto, a los 87 hercios, más o menos, una cosa así. Vale. Un eje tenemos marcado el punto conflictivo, simplemente nos vamos a este knob de aquí, bajamos un poquito unos decibelios, estrechamos un poquito la Q, vale, pero ahora mismo solamente está ecualizando al bajo, aunque no esté sonando, el bombo. Está reduciendo esa frecuencia del bajo. Para que el sidechain esté bien hecho, hay que pinchar también aquí. Y ahora sí, si yo desactivo el kick, el bajo sigue sonando igual. Y cuando activo el bombo, estoy reduciendo entonces las frecuencias en ese punto. Si por el motivo que fuera, al bombo le siguiera faltando un poquito de pegada, pues entonces sí, podemos de nuevo irnos aquí, o por lo menos es lo que hago yo, le pongo un compresor, voy a poner este, por ejemplo, el SSL Compresor, activo de nuevo el sidechain, hacemos de nuevo el envío del kick, envíos al sidechain, en este caso SSL Compresor Estéreo, lo activamos, y aparte de la ecualización, pues también estamos comprimiendo. Voy a exagerarlo, ¿vale? Para que se vea, y si desactivo el kick, el compresor deja de actuar. Vamos a dejarlo puesto con un poquito solo. Vamos a hacer que actúe muy rápido, para que cuando golpee el bombo o el bajo se vaya hacia atrás. Pues esto ha sido todo. Vídeo muy corto, información interesante, si quieres seguir viendo cómo estoy mezclando todo este proyecto que tengo por aquí, que es un instrumental de géneros urbanos, es rollo hip hop, ¿vale? Te dejo por aquí el enlace para que vayas al vídeo donde te estoy mezclando todo. Nos vemos en la próxima. Chao.